Muy buenas, es muy importante la forma en que nos acostamos y la forma en que nos levantamos. El dormir cumple una función muy importante para nuestro cerebro y cada vez que estamos durmiendo nuestro cerebro y nuestra mente está haciendo ajustes y está haciendo cambios para prepararnos a enfrentar las situaciones del día siguiente. Entonces podríamos hacer algo muy sencillo como lo siguiente. A la hora de acostarnos nos sentamos en la cama y sencillamente cerramos nuestros ojos, levantamos la vista y visualizamos e imaginamos cómo queremos que nos salga el día siguiente. Cómo nos va saliendo todo bien, vamos viendo cómo obtenemos los resultados que queremos tener y ahora vamos a ponerle brillo y color a eso. Una vez que hacemos eso, un par de minutos puede, o un minuto mejor dicho, puede estar acompañado de alguna oración si lo desea. Luego se acuesta en su cama con los ojos abiertos acostado o acostada en la cama, hace un repaso de esas imágenes que usted ahora quiere ver de cómo le va a salir el día siguiente. Obsérvese obteniendo los resultados que quiere, haciendo las cosas como usted quiere que le salgan y de esa manera puede empezar a dormirse o decidir acostarse y dormir. Al día siguiente, cuando se despierte, no es conveniente tener despertadores que hagan mucha bulla o que nos despierten abruptamente. Podría utilizar el celular o algo similar donde vaya haciendo algún ruido despacio y corto y luego mucho más duro y mucho más alargado. Una vez que estamos despiertos ahí en la cama, no se levanta todavía, sino que en su cama, cuando abre los ojos, empieza a reproducir estos pensamientos. Puede dar gracias a Dios por este día, por estar todo bien, especialmente si nos levantamos temprano. Se estira, respira. Es un ritual que le puede durar uno o dos minutos, poco a poco se va reincorporando y se sienta en la cama, aún no se pone de pie y ahí mismo ahora reproduce las imágenes como quiere que le salga ese día. Respira profundamente, se estira y ahora sí se pone de pie e inicia el día. Esto puede tardarle uno o dos minutos, pero es de mucha importancia para terminar el día, prepararnos neurológicamente en las etapas distintas de sueño que tenemos y empezar el día al día siguiente de la mejor manera. Todo lo bueno para ustedes.